Aunque este incremento no se ha percibido por todos los sectores, la libertad es la cuarta región que más creció en el Perú durante el periodo 2001-2014, siendo los sectores de manufactura y agricultura los que aportaron a dicho crecimiento. Así lo afirmó Miguel Palomino, director ejecutivo del Instituto Peruano de Economía. Ha mejorado enormemente la calidad del Perú. Miren estas cifras, la libertad y el Perú, ¿qué porcentaje de la empleo ocupada, el empleo, era empleo adecuado? Como sabrán, el empleo adecuado se mide por el nivel de ingreso. Si tiene suficiente ingreso para que la familia pueda cubrir la canasta básica, que cuesta hace un nuevo 2.300 soles mensuales, eso se considera empleo adecuado. La familia que puede pagar eso con las autoridades de hogar. En el Perú, en el año 2001, algo como 23% de la población de los trabajadores tenía empleo adecuado. Y la libertad de esa cifra era con un 5,6% correctamente, 18,8% de las cifras. Hoy día la libertad de esa cifra es en el 9,44% y en el Perú la cifra es como el 47%. Palomino Bonilla manifestó que la libertad continúa generando excelentes expectativas de desarrollo, considerando que este resultado ha llevado a un aumento importante en las remuneraciones y el empleo, reduciendo la pobreza considerablemente. Todos están mucho mejor, pero normalmente la distribución del ingreso se deterioró un poco. ¿Por qué? Porque en un periodo de enorme bonanza, lo que usualmente ocurre es que se generan grandes oportunidades de mejora. Y quienes están mejor preparados para aprovechar esas oportunidades, se benefician más. Y normalmente están más preparados para aprovechar esas oportunidades quienes están ya mejor. Entonces todos se benefician, pero los que ya están bien, vienen a beneficiarse un poco más. ¿Por qué en el Perú eso no ocurrió? Eso es lo normal, el Perú no lo esperaría. Dicho de su paso, no es necesariamente algo malo, porque como digo, todo se mejora muchísimo. Pero en el Perú fue mejor que eso, ¿por qué? Principalmente por el factor que ya expliqué, por el tema de descentralización. Asimismo se refirió a Trujillo enfatizando que en los últimos cinco años, nuestra ciudad ha mostrado un aumento del 25% en el empleo, bastante por encima de las ciudades capital de región, en las cuales creció 19%. Muy fuerte, la cuarta región con mayor crecimiento en ese periodo ha sido la libertad. Y estas cifras son realmente impresionantes cuando uno lo compara con lo que ocurrió en el mundo. No solo con lo que ocurrió en el mundo, sino con lo que ocurrió en la historia del Perú anteriormente a estas décadas. En las décadas anteriores, al año 90, y no me atrevo a decir desde cuándo, porque no tenemos las desafortunadamente estadísticas buenas, pero posiblemente toda la historia del Perú, y podría ser cierto, no hemos tenido crecimiento económico descentralizado. El centralismo, que ha sido una de las lacras del Perú, justamente comienza a acabarse a través de la liberalización de la economía en los años 90 y la apertura justamente de los años 90. Estas declaraciones se las brindó en el marco de la octava celebración del Día del Comercio, que organizó la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad. ¡Gracias!